Música Muy buenas No, estas no son ¡Corten! Muy buenas, my youtubers Estas no son tampoco ¡Corten! Muy buenas, my youtubers Me gustan, pero tampoco son ¡Ahora vengo! Muy buenas, my youtubers Estas no son más conmigo Soy Carlos Alonso Velázquez El tutorial de hoy trata Sobre 360 grados Y realidad virtual Hecha en V-Ray con Maya Me quedan bien, ¿verdad? No, no es un carajo Hola, hola ¡Oh! ¿Cómo? ¡Corten! 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 ¡Eeeh! Ya sabéis de qué trata este tutorial, ¿verdad? Bueno, ¿por qué hago este tutorial? Voy a poner aquí todos los comentarios Que me lo habéis pedido ¿Vale? Y aparte de eso Porque creo que merece la pena Y es un tema muy importante Y vais a mejorar vuestros proyectos Muchísimo, tanto en la presentación Como para vosotros mismos Ya sea para arquitectura O para juegos O para un produce shop ¿Vale? Antes de continuar Con esto tengo que agradecer a Andy Que os voy a poner por aquí el vídeo Por si no lo recordáis El de la columna salomónica Donde lo aplasté Ahí está Lo estoy aplastando Y de por lo que lo pasó mal Pero a pesar de eso Se ha portado bien conmigo Y me ha dejado sus gafas Su Oculus Rift Y que sin ella No voy a probar el resultado final Ni tampoco hace esta intro Así que nada Andy Muchas gracias Y lo importante de este tutorial Vamos a ver en dos partes Y es Tanto las proyecciones QMAP En monoscópico Y esteroscópica Y las proyecciones esféricas Monoscópica Y esteroscópica Monoscópica Es lo que ve una lente O una cámara de vídeo Y esteroscópica Lo que ve los animales O los humanos Que es la distancia entre los ojos Como una vez dos cámaras ¿No? Y un hilo en un solo punto Y esto es muy importante Para el entorno de redes virtual Vamos a hacer Tres pruebas Dos sencillas Que la vamos a subir A un visor De Cubemap Luego otra panorama 360 grados Hecho en Vray Con Maya La vamos a subir A Facebook Y os explicaré El proceso muy fácil Y por último Vamos a hacer Un vídeo Con animación No son ante imágenes estáticas Y la vamos a subir A Youtube Para verlo En panorama 360 grados Y en Relay Virtual Con gafas No lo perdáis Muy fácil Y no necesitamos De aplicaciones Ni nada externos Todo se puede hacer Desde Autodex Maya Vray, Photoshop Y After Effects O cualquier otro editor De vídeo ¿Vale? Así que para Youtube Nos vemos dentro Que vamos a aprender muchísimo Y al día que me enfrio ¡Chao! ¡Hey! ¿Qué pasa my Youtube? Abrimos el Maya Que como siempre Esto ya es una tradición Tengo una escena preparada Para vosotros Y nada Simplemente antes de comenzar Con el tutorial Os explico Que se va a dividir En dos partes Una Que va a ser La primera Que es con la que Me utiliza esta escena Que para explicaros Toda la teoría Y todo lo que entraña Lo que serían Las proyecciones monoscópicas Y estereoscópicas 360 Y luego vamos a hacer Un caso real Y vamos a repasar Muchos conceptos Y para ver como queda Un vídeo puesto en Youtube Vamos a hacerlo Ya sabéis Tanto como para un visor Específico de Cubemap Como otro Específico Puede ser Facebook Y también Youtube ¿Vale? Así que nada Vamos a comenzar Con el tutorial Y antes de comenzar Con la teoría Con la teoría Perdón Es importante Definir la altura Del que va a ser El visor La persona Que va a estar Mirando dentro Del entorno virtual ¿No? Entonces Yo recomiendo Siempre una altura Entre 160 A 186 Más o menos Hablo No de la altura Total de la persona Sino de la altura Del suelo A los ojos A la cabeza ¿Vale? Y dicho eso Unos consejillos Antes de comenzar Con la teoría Es que Nunca estaría Cámara puesta Por ejemplo En este sitio ¿No? Por ejemplo Si yo Me pongo aquí Roto la cámara Por ejemplo Por ejemplo Me voy a encontrar Con esta pared Esto no tiene sentido ¿No? Estamos desperdiciando Un punto ¿No? Que se puede aprovechar Mejor Entonces ¿Cómo se evita esto? Siempre yendo A un punto Que Este Por ejemplo Libre En este caso Va a ser el centro Siempre Buscad centros Cuando ya tengáis Más experiencia Y estéis Más experimentados Vais desplazando Y vais rotando Y siempre Utilizad Rotaciones conocidas Como 90 180 180 45 Para empezar Luego ya Como digo siempre Probad vosotros Pero en principio Son consejos básicos Que os recomiendo Que hagáis Bueno Vamos Antes de comenzar Un poquito Teoría Muy poquito 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 Casi nada Pero Hay que darle Unas pinceladitas Para entender El concepto Os pongo La imagen Y lo primero Vamos a ver Es Proyecciones 360 Monoscópicas Significa esto Que esto Va a ser Un único Visor ¿Vale? O una sola cámara O un solo ojo Y entonces Antes de comenzar Tenemos lo que es La relación Entre uno y otro Y esto Es muy importante A la hora De hacer el render Entonces Vamos a De una relación Entre el device Aspect ratio Entre el pixel Aspect ratio Aparece aquí Lo que sería La proyección Cubemap Y estáis viendo Que es una proporción De 6 a 1 ¿De acuerdo? Son 6 imágenes Con la misma altura 6 píxeles Entre uno ¿No? Entonces Esto quiere decir Que vamos a tener Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis imágenes Con la misma altura Vamos a cargar Imágenes dentro De estos cuadraditos Y fijaros Como aparece Salen como volteadas Al revés Os diréis Tío Esto está mal No os preocupéis Es todo correcto Si sale así Es normal Porque lo que estamos Viendo es la proyección Exterior Del cubo No la interior Para explicar esto Mejor Vamos a pasar Un momentito A la siguiente imagen Que estáis viendo Ahora mismo Y a la izquierda Sería el render Es el cubo Las imágenes del cubo Vista desde el exterior O sea El que está Viendo Está desde fuera Del cubo Y lo vemos Todo al revés ¿De acuerdo? Y si nos fijamos En la imagen De la derecha Y metemos El muñecote Dentro del cubo Y cerramos El cubo Lo veremos Perfectamente Y realmente Es el mismo cubo Solamente lo he rotado Para que veáis Que es una proyección exterior Lo que estamos viendo Dentro del render Así que si os sale al revés O volteadas No os asustéis Vais bien Esto ahora estamos viendo En la proyección esférica Cargamos su imagen Dentro Y la estamos viendo bien Porque Tanto el render Como en el visor Lo vemos del interior La proyección Son las dos interiores Por lo tanto Se va a ver Y leer perfectamente ¿De acuerdo? Y aquí la proporción Sería de 2 a 1 Significa que esto Va a ser una imagen X rectangular Va a tener Dos anchuras Por una altura Fácil ¿No? Estas dos proyecciones Son 360 grados Iguales Así que no os preocupéis Y estamos viendo Esas pequeñas diferencias ¿De acuerdo? Vamos a ver Lo que sería La astereoscopia Y lo que hay que tener en cuenta Entre todas estas imágenes El método de la astereoscopia Puede ser De side by side De lado a lado O de tap and bottom De arriba a abajo Dependiendo del visor Que vais a utilizar O lo va a pedir De una manera O lo va a pedir De otra Por ejemplo En el caso Que vamos a utilizar Para por ejemplo El visor Que vamos a ver A continuación Nos lo pide Que sea En side by side O una relación Entre el device Y pixel aspect ratio De 12 a 1 Es muy importante Tener eso en cuenta Y por ejemplo En YouTube Te lo va a pedir De top and bottom Y del tipo esférica Por lo tanto Ahora ten en cuenta Que el lado izquierdo De las seis imágenes Del cubo map Las seis primeras imágenes Sería el ojo izquierdo Y las seis últimas Sería el ojo derecho Y en la esférica El cuadrito de arriba Sería el ojo izquierdo Y el de abajo El ojo derecho Y ahora si teníamos Lo que sería 360 Con realidad virtual O sea Si nos ponemos Unas gafitas Vamos a alucinar Bastante ¿Vale? Sin que ya Con este pequeño Pincelado de teoría No voy a dar más Coñazo Porque yo Le conozco Que a veces No es muy Ameno Pero esto Es lo mínimo Y lo mínimo Para saberlo Entonces Esta teoría La vamos a aplicar Durante todo el tutorial ¿De acuerdo? Así que si queréis Para el vídeo Le eché un vistazo Y luego La vamos a repasar Vamos a caso práctico Estamos de nuevo En Maya Y hay dos formas De hacerlo Para el primer método Lo voy a utilizar Todo Dentro de cada cámara Para el segundo método Lo vamos a utilizar Desde el OverWrite Entonces El primer método Lo que vamos a utilizar Sería Venirnos aquí Y vamos a crear Una cámara Y vamos a crear Una cámara En Create Cameras Camara Y está donde yo quiero En el punto 0,0 Que es el que yo he decidido Que va a ser la altura Y vamos a decir Que punto de vista Es mejor Si el 2 3 1 Yo creo que el 2 Vamos a hacer un render Así Así Mezco los dos Voy a hacer un render También Para que veáis La velocidad De render Que vamos a tener Ahora Estoy utilizando Vray Next Beta 2 Si no me equivoco Si no me equivoco No sé Esto sí Beta 2 De acuerdo De Vray Next Entonces Significa esto Que cuando ya esté terminado Que está en breve En breve Está terminado Voy a hacer tutoriales Respecto A El modo de render Que vais a ver Ahora A continuación Vamos a hacer Un render De prueba Para si la vista Es correcta O me gusta Y fijaros La velocidad No es por el ordenador Que tengo un pepino Si Tengo un ordenador Vale Pero no va así De rápido Por culpa De los ordenadores No va así De rápido Por la configuración Tengo un threshold Muy alto En el DCM Sampler Y las locas Subvisiones Están apagadas Estoy utilizando El Denoiser La pérdida La pérdida Con el Denoiser Ahora mismo Actualmente Es muy poco Es muy leve Sin nada Es una pizca Fijaros Que ya ha hecho El render Y mire como ha quedado Merece la pena O sea Para animaciones Esta metodología Es la leche Y encima Si tenéis prisa Para hacer un render Condiciones Queda muy bien Me gusta el 2 Vamos a enfocarlo A la cámara Y la vamos a rotar Con J Hacia el 2 90 grados Siempre ángulos conocidos Matemáticas Y la vamos a renombrar Render Cam 360 Cube Duplicamos Con Control De la cámara Y esta La vamos a llamar Esférica Perfecto Y vamos a empezar Con el Cube Seleccionamos La cámara Nos matamos Dentro de la cámara Y aquí Cuando yo digo Que da igual Esto no importa Porque vamos a utilizar Proyecciones distintas Ajenas a Lo que es Maya De acuerdo Entonces vamos a seleccionar La cámara Y vamos A Atributo Editor Siempre en el Shape Vray En este caso No voy a utilizar Physical Camera De Vray Porque sale bonito Y no hace falta Tampoco Pone ejemplo Pero no es obligatorio Que tengáis Este activador Para que funcione Lo que vamos a hacer A continuación Lo primero que vamos a hacer Es activar los settings De la cámara Bajamos abajo El todo Aquí Y fijaros que tenemos Estándar Tenemos una serie de cámaras Alucinantes Millones Que ya vimos Si no recuerdo mal Vimos en la que sería En la ortogonal ¿Vale? Os dejo para que el tutorial Por si os interesa De la pista ortogonal Es tanto de Maya Como de Vray Y nada Seguimos Tenemos la estándar Tenemos la esférica La esférica Es la que se suele utilizar Pero también tenemos La esférica panorama Que podemos corregir El filo Vue Vertical Esto hace como una especie De zoom Y estira ¿Vale? O sea muchas veces Como nosotros no podemos Hacer un zoom Si estamos en esta posición No podemos hacer un zoom Pero si podemos Modificarlo desde aquí Perdemos Lo que sería Ese campo de visión No se Se va como acortando Pero es útil Actualmente Y principalmente Os dejo Que os dejéis quietos Y vayáis haciendo pruebas Pero primero Vamos a esto Vamos a aquí Primero A lo que sería Cube Que es la que vamos a ver primero Y solamente hay que activarla No hay que hacer nada más Vamos a hacer un pequeño render Para que veáis lo que ocurre Teoría ¿Qué pasa aquí? Pues sí Tenemos una imagen Otra imagen Otra imagen Seis imágenes Pero la altura No es El ancho De la imagen Necesitamos que este ancho Sea de la altura O al revés Da igual Entonces La teoría de las matemáticas ¿No? Venimos aquí Dijimos que éramos 6 a 1 Entonces Desmarcamos esto Y Ponemos aquí Por ejemplo 6 Tabulamos Y aquí 1 ¿No? No nos va a dejar ¿Por qué? Porque mínimo Necesitas 2 píxeles Para hacer un render Y entonces Automáticamente Tenemos 3 a 1 Queremos 6 a 1 Hay que multiplicar el 6 por 2 Sería 12 Y ya tenemos esa relación entre el device y el pixel ratio Entonces es tan sencillo como ya marcar esto Perfecto Y definir una altura En este caso Vamos a definir una altura Hasta la 1920 Y tabulo Automáticamente Me ha multiplicado Esto por 6 Y aquí arriba Me lo ha dispuesto Entonces Simplemente Ya tengo que hacer un render En principio Va a salir bien O sea Yo voy a hacer un render Y ahora vengo Confío que va a salir bien Vamos a hacer un clic Aquí Fijaros Si ya activo ahora El denoiser Se ve perfecto Y estamos al 100% Hemos hecho un pepino Imagen Es bastante grande Fijaros en esto Aquí Como la cámara está justamente en el eje central Se ve plano Se ve bien Se ve bien orientado En cuanto a nosotros Vamos a activar ahora Lo que sería la estereoscopía Va a aparecer Como son dos ojos Este va a aparecer Rotado hacia un lado Y en la otra Hacia el otro Bueno Dicho esto Ya hemos visto Como se consigue 360 Con cubemap Ahora vamos a hacer 360 Con estereoscopía Como si fuese Imitando La vista humana ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto Aquí Y nos vamos a ir corriendo A la cámara ¿Qué hay que hacer Para activar la estereoscopía? Pues muy sencillito Nos venimos aquí Y activamos esto Mucha gente Me va a preguntar Seguramente Oye Carlos ¿Qué es esto Del shape map For estereoscopía? Vale Pues significa Que esto Lo que consigue Es reducir los tiempos De render Siempre y cuando Tenga por ejemplo Un desenfoque ¿De acuerdo? Ahí no vamos a entrar Mucho Si os hiciese falta Yo creo que La página web De Chao Group Lo explica bastante bien No hay ejemplos Pero lo explica Si tiene ejemplos Y creo que Lo explica bastante bien Si tuviese alguna duda Me escribís comentarios Y yo lo resuelvo ¿Vale? Pero para el tutorial No creo que sea necesario Seguimos Ya te hemos activado esto Bajamos para abajo Que se vea con los dos ojos Con el ojo izquierdo solo Con el ojo derecho Y aquí está igual Importante Esto sí que es muy importante Y es Side by Side Como os he dicho O Top and Button En este caso El visor Nos pide que sea Side by Side Para esta metodología Esto no lo toquéis Vamos a hacer las cosas manuales No vamos a ajustarlo Automático De acuerdo Eso lo dejamos Pero que sepáis que existe Entonces Ahora si yo hago un render Podemos tocar esto Y ajustarlo Pero yo quiero tener control Si yo hago un render Fija lo que ocurre Se la otra vez aplastada Entonces volvemos a las matemáticas Y en este caso La proporción es 12 a 1 Y tenemos 6 a 1 Con la teoría La marcamos aquí Y ponemos 24 a 2 Y ya tenemos 12 a 1 ¿Lo veis? Volvemos a marcar esto Y definimos de nuevo El alto Ya no hemos dicho Que era 1920 Sí, 1920 Y nos multiplica esto Por 12 Fijaos Que vamos a hacer Un pepino De renders Un render De 23.000 píxeles Va a tardar aproximadamente 2 horas Más o menos De las pruebas que yo he hecho Pero yo lo corto Y ahora Pues lo vemos ¿Vale? Y ya tenemos la estereoscopia Fijaros ya que está rotando Aquí esto Bueno Os enseño Fijaros Bueno No he dicho nada Sale todo al revés Como hemos dicho antes En la teoría No os asustéis Está todo perfecto Recordad que estamos viendo La proyección exterior del cubo Y no la interior La interior la veremos Luego dentro del visor En breve ¿Vale? Y fijaros que ahora El 6 y se ha rotado Hacia un lado Y hacia otro Porque estamos justamente En el centro Esto quiere decir Que vamos bien Fijaros que Hemos puesto En la estereoscopia 6,5 cm Estos son centímetros La distancia entre un ojo y otro Yo recomiendo Entre 6 y 7 No 6 y 7 Ya es mucho Entre 6 y 6,8 6,5 lo veo bastante bien La gente Prefiere 6,3 6,4 Eso ya a vuestro gusto Voy a hacer dos pruebas En este caso 6,5 está bastante bien Ya lo he probado yo Con las gafas Y va fantástico Y nada Sin eso Medid los ojos La distancia que tenéis Y la ponéis Que tan bien Y ya sería perfecto Para vuestra visión Bueno No es falta que lo guarde Porque ya lo tengo Y antes Pero Lo vamos a subir Al visor Vamos a ir aquí A internet Tenemos este Por ejemplo He escogido este Porque sé que tiene Buena relación Con Chaos Group Ni me pagan Ni me hacen publicidad Todos tienen 45 días Gratuitos O sea Tantos correos Tengáis Pues tantos 45 días Gratuitos Y nada Entonces Yo sé Que por ejemplo Este Tiene un visual De cubemap Lo venimos aquí Y este Si que te dice Si o si Que sea Side by side Por lo tanto Lo he hecho Side by side Sin ningún problema Entonces Lo venimos aquí Y vamos a verlo Fijaros Que yo Lo que estoy viendo O sea Ahora mismo Es Básicamente El 360 ¿Por qué? Porque detecta Que estamos Desde el navegador No desde un dispositivo Móvil O unas gafas Como puede ser Como Rift O la Samsung Gear O la de Google En fin Lo estamos viendo Perfectamente Fijaros Que bien se ve Por favor O sea Me encanta El problema De estos visores Es que te generan Algún fallo Que otro ¿Por qué? Porque es Un cubo Entonces Si nos fijamos Bien Por aquí Aquí Veamos Una línea Y aquí Si nos fijamos También aparece Otra línea No sé Si lo voy a ver No está mal Tampoco Es un problema Pero si puede estar Perfecto 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 A lo mejor Puede tener un fallo Pero rara vez Ocurre eso Bueno Vamos a verlo Como si fuese Con las gafas O sea Que no tengo gafas Y os pongo aquí Lo que es la animación De la aplicación Y ya lo estáis viendo A mi punto de vista Me gusta más Que oscurezcan Las partes exteriores Que no se vea Esos estiramientos Dentro de la imagen Pero cuando tenéis Las gafas puestas Ni se nota Porque realmente Lo que importa El circuito Que tiene la lente Lo que esté Fuera de eso No se va a ver Por lo tanto Va muy bien Vamos a través De aquí Y ahora vamos a hacer Un ejemplo Solamente De lo que sería Una imagen 360 Esférica Monoscópica Y luego Vamos a hacer Uno más complejo Que ya va a ser Estereoscópica Entonces Vamos a ello Cerramos aquí Y lo que vamos a hacer Es seleccionar La cámara esférica En esférica Seleccionamos Aquí Y Hacemos un render Para que veáis Que Y daros cuenta Que como Lo hemos modificado Individualmente No En normal rights Pues Hay que configurarla Si no Saldría Como los cubitos Bueno Venimos aquí Seleccionamos La cámara Y Venimos por aquí Y Activamos Vray Camera Setting Perfecto Vamos a hacer Lo que hicimos Antes Yo recomiendo Utilizar Este Y Este es el control De El Feed of View Vertical Ahora Importante Para la esfera Activamos El Overwrite Del Feed of View Y Lo ponemos A 360 Si no No Hacemos Nada Vale Puedes probar Con otros valores Pero no Seleccionamos Vale No Abarcaría La esfera Completa De acuerdo Y Listo Simplemente Hay que Render Lo que pasa Que Las proporciones No Están Bien Ya Aviso Que va a ser Mal Render Va a ser Super Estirado Esto No Es lo que Estamos Buscando Y Si Recordamos La teoría Anterior Dijimos Que era 2 1 Porque Era Una Imagen X Rectangular Pues Ponemos Aquí Desmarcamos Esto Tenemos 4 Y 2 Tenemos 2 Y 1 Marca Esto Y Volvemos A definir En La misma Altura Era 1920 Y T Multiplica Por 2 Bien ¿No? Hacemos Un Render Y Ahora Ya Hemos Terminado Vamos a tirar Un poquito Para verlo Bien Dios Que calidad Fijaros Que bien Se ve Y A una Calidad Bastante Buena Pues Simplemente Ya te Hemos Hemos Hago Esto Fijaros Que No Hay Ningún Corte Porque No Es Un Cubo Y Si Estamos Viendo Correctamente El 1 2 3 4 5 6 ¿Por qué? Porque Estamos Haciendo Un Render Desde La Proyección Interior De La Esfera Entonces Ahora Si yo guardo Esta Imagen Por ejemplo Vamos a guardarla como JPG JPG En el escritorio Llamo Ayatubers John Spherical Facebook Y la guardo Segundo Ya Y Vamos A Facebook Por ejemplo ¡Joder! Me voy a Continar Mi Facebook No Pasa Confianza Vaya Tubers Vale ¿Qué ocurre aquí? Vamos a intentar subir una imagen 360 sin indicarle nada ni inyectarle ningún metadato Seleccionamos esta Abrimos Y No Aparece Nada No Aparece Aquí 360 Ni Aparece Aquí La Bula El Mundo Entonces Hay que Hacerle Algo Hay Muchos Métodos Se Puede Inyectar Metadatos O Se Puede Coger Y Modificar Las Propiedades Por Cámaras De 360 Y Funciona Y Otra Que es muy rápida y muy sencilla Incluso Podemos editar la foto Que está muy bien Sería irnos a Photoshop Abrimos la imagen A ver Abrimos Escritorio Aquí Y Simplemente A esta imagen Hay que decirle Vamos a la Pesina 3D 3D Y A Sphere Panorama Aquí En inglés Sería The New Panorama For Channel Selection Algo Así No Sé Qué Buen Inglés Tengo Mátame Camión Bueno Hacemos Un Click Aquí Y Automáticamente Ya no lo carga Y Donde No Gusta En el momento Yo quería Yo puedo editar Esto Vale No Voy a Entrar En materia Porque Hay millones De Tutoriales Tanto En Español Como En Inglés Sobre Cómo Modificar Aquí En Photoshop Estas Imágenes Vale Muy Buen Tutoriales Bueno Que sepáis Que Estamos Aquí Dentro Fijaos Que Se Ve Mucho Mejor No Hay Ningún Error Nada Ningún Error Y Se Export Pinchamos En 3D Panorama Esférico Y Export Panorama Esférico Puedo Vamos a Escritorio Y Le decimos Que Ha sido Inyectada Por ejemplo Le damos Nombre Guión Injector Y Lo guardamos Si Ahora Vengo Para Aca Y Digo Subir Foto Y Cojo La Inyectada Cierro Esta Automáticamente Nos Dice Si Si Está Subiendo Una Foto 360 Grado Ya La Va Detectando Genial Y Aquí Si Fijaros Que Se ve En Otro Radar Sabemos Que Esta Era La Principal En 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 Inicio Y Se ve Bastante Bien Muy Bien Perfecto No hay Corte Ninguna Línea ¿Qué Os Parece Fácil Difícil Está Tirado Ahora Vamos A Hacerlo Desde Youtube Youtube Es Alucinante Os Lo Asegurro Bueno Dicho Esto Vamos A Hacerla Porque Antes La Veo Yo Y Voy A Cargar Otra Escena Que Tengo Preparado Vale Ahora Vuelvo Bueno Esto Es una pequeña Escena De Un Proyecto Que Estoy Haciendo Personalmente Y No Sé Si Vendré Estas Escenas Pero Estoy Haciendo Escenas Anteriores Para Que Tengáis No Cones Y Tengáis Recurso Que Tengáis 1,70 Porque La Habitación Muy Pequeñita Mi Visor Tiene 1,70 De altura De el ojo Y Está En una Posición Interesante En todo el centro Para Que No Encontramos ninguna pared Ni sorpresa Una rotación y va bastante bien Dicho Esto Ahora El único Fuego que Tengáis Estamos encima de la cama porque no hay espacio en el centro pero bueno voy a un ejemplo 360 antes lo hicimos directamente en la propia cámara ahora vamos a hacer en el ver right en el segundo método en la cámara ya entraremos en esto muy dentro de poco y pinchamos en aquí en spherical o esférica panorama ver right y ponemos 360 grados bien automáticamente ya nos trae imágenes 360 vamos a hacer la prueba vamos a venir aquí vamos a decirle que era 2 1 2 1 por ejemplo 4 2 lo dejamos ahí porque digo porque lo dejamos ahí porque pasa esto a veces decimales ahora porque digo eso porque antes de nada vamos a youtube que nos dice una serie de normas vale si nosotros estuviésemos creando un vídeo simplemente 360 nos dice aquí unas pautas a seguir una resolución a seguir la proporción que sabemos cuál es importante la tenemos ya definida y la bajará ahora mismo vale pero realmente si avanzamos y queremos hacer un recorrido virtual por ejemplo un vídeo nos dice que las proporciones ya son distintas y ahora vamos a entrar en ello vale un segundito vamos a hacer un pequeño render en altura de 20 lo lo cambiamos y vamos a hacer un pequeño render muy rápido like a ché solo y la vista está bastante bastante interesante está muy bien vale hemos definido una vista y está muy correcta me gusta podemos animar la tele podemos hacer una animación de todo esto ahora lo voy a explicar mejor pero hacer una animación de todo esto sería una locura porque estamos dando unas resoluciones muy grandes un y vamos a ver qué resolución son y vamos a hacer estereoscópica la cámara seleccionamos la cámara aquí en shape attributes y estereoscopic camera abajo esta distancia está correcta y en este caso es top and botón de arriba abajo de acuerdo y esto se toca kk vamos aquí y ponemos 2 1 1 y la resolución nos pide nos pide la sin resolución si no recuerdo más era 5000 y algo o sea un paso a ver 1 1 y mínimo mínimo esto nos va a dar problemas luego a la hora de comprimir porque actualmente los compresores de vídeo o los que te transforman los vídeos tienen estipulada el 1080 el 2K el 4K pero una medida fuera de eso te dan problemas y luego enseño cómo resolverlo vale entonces no voy a hacer esto es una locura no hace falta pero con 5000 vamos a ahora para youtube vamos muy bastante bien y esto automáticamente ya viene por defecto aquí tenemos un inyector para Mac o para Windows ya me lo he descargado y os voy a dejar el enlace de todo esto en la descripción del vídeo todo lo que use en este vídeo lo voy a dejar en la descripción vale yo ya lo he descargado y luego vamos a ver cómo funciona entonces simplemente eso la resolución mínima hemos dicho que son 5120 vamos para allá y ponemos 5120 y vamos a hacer render y ahora vengo a la hora unos 6 horas y algo pero bueno dependiendo vuestra computadora o vuestro ordenador o vuestra potencia de cómputo pues tardará más tardará menos de todas formas si quisiese hacer una animación de todo esto en una cámara muy no sé por ejemplo creo que actualmente está vray club en beta significa que puedes renderizar lo que te da la gana gratis luego será de costo pues si aprovecharos si tenéis esa oportunidad ahí lo tenéis vale así que dicho esto un consejillo ahí lo dejo bueno como no voy a hacer animación de esto porque yo no esto es una locura vale he hecho una pequeña animación de unas letras para la introducción para que veáis que se puede hacer una animación no sé antes una imagen estática si se acabó podemos hacer un recorrido virtual entre 160 grados la única diferencia es que va a ser un vídeo o sea el visitante no va a tener control dentro de esto si va a poder rotar lo que es la cámara pero no va a tener control vale eso ya sería el bing y ya sería como un real hacer juegos pero dentro de los vídeos está bastante interesante esto para vuestros proyectos así que por lo tanto cierro aquí y os digo que he hecho esta imagen en gris así y unas letras que la cargo ahora mismo un segundillo ya estoy he hecho estas letras con MASH si queréis que haga un tutorial de esto pero creo que hay alguno por ahí no estoy seguro pero creo que sí hay no mío pero sí otra persona bueno aquí se ve un poco lento vamos a hacer un playbust Windows playbust esa es la velocidad real es simplemente un ejemplo para que veáis que se puede meter animaciones sin no solamente imágenes estáticas por lo tanto imaginaros que estamos entrando dentro de esa habitación y dentro de esa habitación abrimos una puerta y vemos el baño y la persona puede rotar mientras estamos dentro del baño y la puerta sale tal lo que queráis imagínense al poder vale o que se construya plan guapo bueno cierro esto entonces tengo aproximadamente este archivo voy a hacer en After Effects no sé por qué utilizo After Effects cuando solamente coge un núcleo y tengo 28 ya me pasaré al Premiere dicho esto vamos a hacer una pequeña introducción voy a borrar esto para los que vengan nuevos y te digo oye como cargo una secuencia de imágenes de render no hay ningún problema te lo explico aquí es importante no vayamos a la carpeta donde tenemos todos los renders de la animación de las letras seleccionamos el primer render que se active esto secuencia jpg o bmp o png da igual que ponga secuencia ¿de acuerdo? y que estén bien numerados muy importante aceptamos y ya se nos carga con un único archivo lo que vamos a hacer es coger para crear la primera composición esta imagen la arrastramos aquí clic nos genera una composición de un minuto próximamente bueno lo que tengáis configurado vosotros y el tamaño vamos a ver la configuración si es correcta ajuste de composición 5100 muy bien 25 fotogramas bien 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 me gusta importante esto se podría editar aquí pero no vamos a entrar en esa materia también tutoriales sobre eso pero sobre lo que estoy haciendo yo no hay ninguno por lo tanto vamos a hacer lo que le interesa tenemos hecho esto tengo una gafa no sé ni para qué sirve lo he visto en mis tutoriales y en nadie le sale y a mí si me sale no sé por qué pero yo tengo la gafa si alguien sabe por qué me sale esa gafa es que me lo explique porque la doy no funciona nada la musiquita que me gusta mucho esta trailer vale y vamos a añadir por ejemplo esto aquí tal que ahí yo soy maniático no sé por qué pero me gusta poner siempre poner un fondo negro o sea si yo selecciono aquí capa nuevo sólido y creamos esto y lo ponemos al final de todo porque a veces los vídeos tienen como transparencias no sé cuando sí cuando no y como me hago un lío me pongo mi fondo negro y me culo en salud bueno tenemos aquí lo que es la animación vamos a duplicarla con control D y la vamos a desplazar fuera si yo me desplazo automáticamente por aquí esperamos que se va animando vale lo veis pero yo no quiero que empiece la animación tan pronto entonces vengo a tiempo que aquí será en time y en freeze freeze frame o frame freeze o algo así y congelamos el fotograma en donde yo quiera se congelará donde esté esto se lo dejo ahí que es el primer fotograma y que se congela ahí congelado y veis todo ese trozo ya es un único fotograma vengo por aquí lo reduzco y le digo venga de aquí la opacidad pulsamos la T y vemos la opacidad la bajamos a cero ¿de acuerdo? y creamos una llave clic quitamos esto perdón este y ahora subimos la opacidad al 100% y ahora enganchamos con la animación clic ¿de acuerdo? duplicamos este con control D también lo damos para acá y aquí vamos a congelar el fotograma al final ¿de acuerdo? por acá tiempo y congelamos ¿veis? donde se mueve la animación vamos para acá aproximadamente y ahí vamos a hacer un por ejemplo apacidad también de 100 a 0 y aquí vamos a cargar la blanca que me gusta para el comienzo y la vamos a ver por aquí abajo bueno todo esto es un ejemplo vamos a hacer una pequeña previsibilización yo voy a seguir y cuando termine pues lo vais a ver ya terminado porque esto no trata sobre esto pero que es simplemente tenemos cuatro cosas esto texto inicial texto final animación texto final transparente el render blanco y esto no tenemos nada más y vamos a hacer una pequeña animación para que se pueda ver dentro de youtube ya he terminado tampoco ha tardado mucho si lo sabéis pues lo dejo pero bueno lo paré no lo hago otra vez vamos a hacer una pequeña previsibilización muy sencillita pero para que veáis lo que se puede hacer ¿vale? y que se puede meter animaciones dentro de los mundos 360 y VR vamos a hacer un poquito por aquí pero luego aquí ese sería otro cambio y el texto de despedida pues básicamente esa es la animación imaginación al poder ¿vale? esto simplemente es un ejemplo ya tiempo y tiempo que le dediquéis y ya está entonces voy a hacer una color procesamiento normal de AVI y por aquí y decimos crear proxy película y esas son las configuraciones ¿vale? aquí a completa óptima bien bien un minuto perfecto y por aquí decimos que se han tergb y aquí confiriremos lo que es el codec pero ya luego eso os confiriréis vosotros aceptamos y lo guardaríamos así ya darle a procesar y ya está ¿vale? ya estaría hecho el problema que he tenido con el adobe exportar venimos aquí y vamos a exportarlo acá si ya sale por la puerta o al premier pero bueno yo pensaba utilizarlo con esto venimos aquí un segundito mientras carga si tenéis otra animación a que no sean más de dos mil y pico no ningún problema para mí pues como es más grande me da problemas yo vengo aquí a configurarlo daros cuenta que una persona tiene que saber de muchísimos de muchísimos programas es una locura pero bueno veis aquí la proporción desactivo esto porque yo voy a decir con origen pero no me hace ni caso desactivo esto y lo subo a mano ¿vale? podemos subirlo así o no ¿vale? tiro para arriba y me dice bla 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 entonces yo no me complico la vida he intentado subirlo y me vuelvo a través a dos mil entonces como no quiero complicarme la vida seguro si investigo pues lo saco ahí otro método esto pues no olvidamos ahora mismo al carajo y lo procesamos una vez que esté procesado yo ya lo tengo tengo aquí un segundito o ver video finales tengo este es el final que me ha escupido lo que sería el after effects y lo que vamos a hacer es convertirlo a mp4 porque el inyector solamente admite mp4 o .mov ni más ni menos o sea si hacemos aquí un segundito ¿veis? si digo open me dice que mp4 o mov si coge otro no funciona por lo tanto pues bueno ¿qué vamos a hacerle? vamos a cerrarlo y ahora después venimos otra vez por él entonces vamos a inyectar pero antes de inyectar hay que pasar este a mp4 y dije yo ¿con qué lo hago? pues también le pregunté al Andy el que hace yo al inicio del video tutorial y me dijo prueba con esto y yo esto si esto pues vamos a probar venga y si pincháis aquí donde pone convertir no sea que existía esto esto lo he utilizado para ver serie películas y mis propios vídeos añadimos el vídeo este la vi y continuamos por aquí y elegimos el codec que en este caso este está bastante bien y donde pone vídeo resolución especificáis vosotros manualmente el ancho y la escala uno a uno y os sale perfecto el audio no es falta que toquéis nada y ya simplemente por la de play cuando termine de reproducirse lo tenéis convertido muy sencillito fácil fácil y nada ya tenemos esto en mp4 en vez de descargar los programas entonces vamos a inyectarlo para eso venimos aquí y ya estamos inyector está para Mac y para Windows ya lo he dicho al principio y vamos a abrir open y cogemos este aquí abrimos y dice que sí que se ha encontrado el track 0 no y no si vamos a ello y ya sabéis que el vídeo va a ser esférico 360 vale pero como solo lo hemos configurado y ha sido top and bottom cuidado que aquí lo especifica lo hice muy claro y lo hemos hecho bien lo activamos y inyectamos el metadata lo voy a llamar inyectado ok cerramos y ya es tan sencillo como veniendo aquí y echadlo aquí y ver que está todo correcto ¿veis? funciona bien ¿no? sí es una forma de previsualizarlo rápidamente ahora ¿cómo llevamos esto a YouTube? vale pues te vienes aquí y vamos a subir un vídeo esta cuenta la tengo simplemente para cuando me preguntéis dudas y no hay forma de resolverlas y es una duda que va referente a un tutorial mío o hago pequeños tutoriales entonces vamos a echarlo aquí y ahora mismo esto vamos a abrir inyectado y verás como YouTube reconoce automáticamente que este vídeo es este de 360 ¿veis? aquí aparece la calidad del vídeo y el audio bla 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 es un vídeo de realidad virtual toma ya toma ya vamos a bajar el proceso ¿vale? yo tengo subido aquí a uno a modo de prueba o ya subiré otro o sea cuando publique el vídeo subiré también este vídeo al canal así que vámonos por aquí en esta mis vídeos 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 aquí estamos oculto ahora mismo lo vuelvo a subir y vamos a verlo aquí directamente funciona bastante bien y se ve bastante bien podemos ponernos por todo el entorno pero ¿qué pasa? pasa igual que con el otro visor estamos en navegador no con gafas entonces para ver las gafas es mejor cuando vayamos al iphone vale esto funciona con la propia aplicación de youtube significa que tiene que tener siempre actualizada esa aplicación y sirve para android y para ios así que lo pongo ahora mismo el vídeo por aquí y fijaros que bien se ve ahora mismo estamos en 360 vale sin más vamos a verlo un poquito a ver cómo se ve no se pixela se ve bastante bien wow que bien queda ahora mismo estoy moviendo con el dedo veis os tiramos y se posgeis con el dedo pero vamos a hacerlo con el geoscopio que trae el propio móvil que estoy haciendo ahora mirad que bien que suave que rapidez se ve bastante bien vamos a cambiarlo oh vamos a ponerlo al principio simplemente he pinchado ahí las gafas que me aparecen no hay ni tuco ni cartón ahí y ahora sí voy a ponerlo al principio y nada ya estoy viendo el vídeo se ve se ve bastante bastante bien o sea con las gafas alucináis o sea es que las de cartón no cuestan ni 10 euros yo esto os lo juro para vuestra presentación de un proyecto se lo deis a un cliente y creo que alucinaría pepinillos pero pepinillos de los buenos o sea se sentiría que está dentro yo estoy viéndolo desde dentro y es que me siento ahí es una pasada vale que también hay aplicaciones como puede ser la Oculus Rift puede ser Samsung Gear pero vamos que con YouTube pues ni te dejes que comer el tarro sabes ahora si quieres hacer un entorno mucho más inmersivo ya tiene que hacer un juego vale ya sería con un real y eso también está bastante bien y haremos tutoriales de eso seguro bueno que ha parecido Mayatubers tutorial fácil difícil la verdad que ha sido bastante interesante y el resultado está genial así que si os ha gustado dame un like al vídeo y ya sabes que si no te has suscrito suscríbete y si conoces a alguna persona que le puede interesar esto compártelo con esa persona así que me atuve un fuerte abrazo y hasta el próximo tutorial chao